Queremos compartir a nuestros empresarios las tendencias de futuro que esperan dinamizar el sector de la construcción. Cómo transitar hacia la sostenibilidad y los mercados internacionales será el tema central del evento que el próximo 18 de julio la Cámara de Comercio tiene para ti. Nuestro clúster de espacios habitables tiene más de 10,000 empresas vinculadas. Ven y aprovecha la información que la Cámara de Comercio tiene para que crezcas con tu negocio y conozcas otros actores importantes de tu cadena de valor. Este además será un gran espacio de conversación entre líderes del sector, expertos y altos representantes de nuestro gobierno nacional. Nos esperamos el próximo 18 de julio en el Auditorio del Centro Empresarial Buenavista a las 7 y 30 de la mañana para que hablemos de construcción.